Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal puso fecha para el retiro de los franeleros en Chapultepec. A partir del 12 de noviembre estará prohibido estacionarse en las calles internas de la segunda sección del bosque. El servicio de estacionamiento establecido tendrá un costo de 23 pesos por hora y 41 pesos el día completo para los usuarios frecuentes. El monto mensual será de 250 pesos, un costo menor al que ofrecían los franeleros que controlaron esta zona durante años. La medida forma parte del proyecto de conectividad y movilidad en Chapultepec. Ojalá que funcione. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.